Más que demostrar es a lo que hemos venido y hemos seguido trabajando, probando y si se nos daba bien, si no se nos daba pues por lo menos no nos quedábamos sin hacer nada. Hicimos gran estrategia de equipo para Miquel, así como lo habíamos hablado el día de ayer, había que apoyarle y ahí estuvieron los compañeros. Yo por delante para que detrás de los otros equipos pusieran un gran ritmo y luego hacer el ataque a Miquel. Sí, ya comencé con poco aire y él venía bastante fuerte pudo subir bien. Se mueve y se trata de dar también espectáculo, a veces se gana, a veces no y bueno, lo importante es que la gente quede contenta y que sigan muchos más apasionados del ciclista.